como se mueve un modo competitivo pero para comenzando vamos a ir yendo desde el nivel básico hasta yendo al nivel más alto como se acostumbran y podrán hacer muchos nuevos movimientos incluso hay algunos trucos donde pueden pueden moverse deslizarse cancelar animación y el enemigo te verá bugueado aquí podemos ver en el primer clip cómo podemos movernos deslizarnos apuntando y además aquí se ve desde el espectador cómo se cancela la animación del desliz no digo que la cortes o sea más corta o más largo sino que digo que en un momento en el que te deslice el enemigo y el espectador te verá como que te deslizas y apareces en el suelo directamente deslizándote sólo que lo voy a mostrar aquí en este vídeo los tipos de movimientos que hay desde el nivel básico hasta nivel más avanzado que es lo que hacemos los jugadores competitivos y lo que te hace ganar más enfrentamientos uno contra uno de hecho en campo abierto también para deslizarnos hacia el lado izquierdo es marcar un punto guía un punto donde tenemos que guiarnos y donde vamos a mirar fijo desde este punto tenemos que girar a la izquierda 90 grados deslizarte y luego devolver los 90 grados que giraste y simplemente ir repitiendo y repitiendo y repitiendo el proceso hasta que te vayas saliendo cada vez mejor para deslizarte hacia la derecha es lo mismo sólo que lo tienes que hacer al revés en vez de girar los 90 grados hacia la izquierda tienes que dar los 90 grados hacia la derecha deslizarte para luego mover los 90 grados que giraste ahora para poder deslizarnos hacia atrás en vez de girar 90 grados a la izquierda o a la derecha esta vez tendremos que girar 180 grados tal que miremos hacia atrás de nosotros y una vez mirando hacia atrás tenemos que deslizarnos y devolver los 180 grados que giramos por donde lo giramos tenemos que devolverlo por el mismo lugar y lo podemos hacer también del lado derecho que tienes que girar 180 grados igual pero para el lado derecho y luego te deslizas y devuelves por donde giraste los 180 grados para mirar al frente otra vez es así de simple y simplemente lo vas practicando practicando hasta que te salga cada vez mejor ahora si queremos hacer lo mismo de deslizarnos y saltar ahora hacia la izquierda hacia la derecha o hacia atrás primero empezando por la izquierda tenemos que girar 90 grados a la izquierda deslizarnos girar 180 grados por donde deslizamos y saltar y devolver la mira al centro y ahora si lo queremos hacer hacia lo derecho es lo mismo sino que lo contrario nos deslizamos girando 90 grados hacia la derecha giramos 180 grados por donde giramos primera vez y brincamos y luego regresamos la mira donde está podemos ir practicando haciéndolo lento y cada vez aumentando la velocidad hacia lo izquierdo o hacia lo derecho una y otra vez y ahora si queremos hacerlo hacia atrás tenemos que girar 180 grados hasta que estemos viendo hacia atrás deslizarnos volver a girar 180 grados por donde giramos y saltar hacia el frente un movimiento de cancelar la animación al momento de deslizarte lo más importante es que necesita tener equipada una granada no importa si es una fragmentación una cegadora o un trofe lo que importa es tener una granada de rojas de lo importante ahora lo siguiente es fijas un punto estás corriendo hacia el frente y luego equipas la granada y como segundo paso le das al botón de deslizar uno seguido del otro nunca intentes hacerlo al mismo tiempo porque te quedarás achado y entonces así no funciona sino que tienes que primero equipar granada luego un botón de deslizar uno seguido del otro lo más rápido que puedas pero al mismo tiempo al equipar granada nos hemos jugado para la cámara del enemigo y esto hace que el momento de deslizarnos aparezcamos directo en el piso una notable diferencia que es bajando sin mi fluido y deslizándose sino que apareces directo en el suelo de movernos mientras nos equipamos granada a que si nos movemos sin hacer eso ahora les voy a mostrar cómo deslizarte a la izquierda o a la derecha mientras apuntas y eso te da cierta ventaja a la hora de tener un uno contra uno ya que en vez de estar parado disparándole al enemigo te estás deslizando y mientras pasa la animación tú apuntas y ya estás disparando para poder realizar este movimiento tenemos que como les explica al comienzo de cómo deslizarse a la izquierda o a la derecha esta vez tenemos que hacer lo mismo desliza a la izquierda y sin que termina la animación apuntas y vete disparando al enemigo si lo quieres hacer para la derecha es lo mismo solo que al revés ya sabes cómo y puedes ir practicando así con bochito se me atrasca un poco práctica y practica esto más a la izquierda mientras apuntas y disparas te vas para la derecha cuando aparezca otro y así constantemente intenta siempre deslizarte hacia la izquierda o la derecha del enemigo nunca te deslices frente de él mientras de él